Con 214.799 vacunas contra COVID-19 aplicadas, concluyó la semana epidemiológica número 29 del presente año, logrando superar ya 3 millones de dosis suministradas en Jalisco. En este lapso destaca la vacunación de personas de 18 a 29 años residentes del municipio de Puerto Vallarta, a partir del 23 de julio, convirtiéndose en el primer municipio jalisciense en cubrir al grupo de edad más joven. Esta jornada concluirá mañana miércoles 28. La mayoría de las vacunas que se aplicaron durante la semana epidemiológica 29 corresponden a la farmacéutica Pfizer-BioNTech con 129.700 dosis, AstraZeneca con 58.476 dosis, seguidas de 26.253 dosis de Sinovac y 370 de CanSino.